En el programa de hoy quiero contarte cómo hemos ocultado la zona de café en este proyecto de cocina. Doble fregadero que te va a gustar ver las proporciones máxima profundidad para estas gavetas. Quiero contarte también cómo hemos diseñado la integración del congelador y el frigorífico y veremos este maravilloso proyecto con una cocina con forma de puente. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para reformar, para cambiar, para diseñar tu próxima cocina. Si es así, te doy la enhorabuena porque creo que aquí puedes recoger muchísimas ideas. Te recomiendo también que te pases por nuestra cuenta de Instagram, por nuestra página web, porque allí tenemos las fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda esta información todavía no consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos echar una mano. Sí, sí, te lo he dejado todo en el primer comentario y también si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos viendo un proyecto en un piso, en una vivienda que ha sufrido una reforma total que luego te cuento cómo era la estancia. Pero antes quiero decirte cuáles son las medidas de esta zona, la zona que hemos amoblado. Mira, estamos en un espacio que mide 3 metros 82. De lado a lado. Pero ojo, porque más adelante te explicaré que estas paredes nacían ángulo recto y atrás mide más como lo hemos solucionado. 2 metros 80 desde la pared hasta donde termina justo esta península. Y qué acabados hemos elegido para este proyecto. Nos hemos quedado con el blanco mate, con este tacto seda que nos gusta tanto, que es tan 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 agradable. Roble kairós también en el interior. Un paquete de electrodomésticos muy chulo. Vamos a abrir una campana, además de integrar en color negro, que queda muy bien en este proyecto. Una encimera de Decton. Decton kairós, con un grosor de 2 centímetros. Grandes fregaderos, grifo de filtración que te voy a contar cómo se ha hecho el truco para filtrar el agua en esta cocina. Y algo muy importante, lo que te decía ¿cómo era esta estancia antes? Porque claro, esto es una reforma tan grande. Quiero contarte que antes aquí había una pared, justo aquí. Aquí salía una pared. La cocina original hacía una L. Venía por aquí y aquí estaba el fregadero. Para que te compongas mejor la idea, quiero decirte que en nuestra cuenta de Instagram, arrobaCocinasDJR, hemos subido algún reel y algunas imágenes del antes y el después. Ahí puedes hacerte una idea perfecta. Se derribó esta pared, se unieron los espacios y se creó este ambiente tan bonito, tan inspirador, con tanta luz. Se cambiaron las ventanas, se hicieron las puertas correderas en cristal, que también te voy a enseñar las medidas. Bueno, yo creo que un montón de ideas frescas que puedes utilizar en la reforma de tu cocina. Y como siempre, en todos nuestros programas, me acompaña Estela. Es esa voz que le da personalidad a vuestros comentarios y que me va haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de todo el programa. Estela, un placer volver a compartir contigo un programa más. Hola Dani, muchas gracias y hola a nuestra familia de cocinólogos y cocinólogas. Aquí estoy, un programa más, encantada de acompañaros y de ser la voz de todas vuestras dudas y comentarios. ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí, si me acompañas, quiero enseñarte paso a paso todo el proyecto de cocina. Quería comentar explicándoos todo este frente de cocina porque aquí hay muchas cosas de las que quiero hablar. La primera es esta torre con tres cortes que yo creo que nunca habíamos visto en ninguno de los programas este tipo de distribución. Comenzamos con un frente de ajuste contra pared. ¿Por qué? Porque sabemos que al lado de las ventanas es siempre común colocar algún store, colocar alguna cortina y necesitamos que cuando estas puertas abran no golpeen en los stores. Así que un frente de ajuste contra pared siempre bien. Zona superior con pulsador, tres estantes para poder guardar en el interior todo tipo de almacenaje. Y en la parte inferior encontramos la solución para el café. Lo que decía al principio del vídeo. Esto es una solución que hemos desarrollado nosotros para darle a nuestro cliente el acceso cómodo y fácil a la cafetera. Con este raje que levanta en horizontal hacia arriba conseguimos sacar la cafetera. Listaremos nosotros este juego de guías, este accesorio que ya nos lo venden a parte hecho, que soporta el peso de la cafetera con dos tomas de corriente en la parte de atrás. Y así es como mucho más sencillo todos los días preparar la tostada y hacerte un cafetito. ¿Cuando terminas? Muy sencillo. Lo introduces, cierras la puerta y poco a poco se va cerrando. 50 centímetros de alto hemos dejado. Lo hemos hecho un poco a medida de la cafetera dejándole un por si acaso, por si en el futuro cambia de modelo de cafetera. En la parte inferior 84 centímetros, módulos de gran capacidad en altura. 50 centímetros de ancho. ¿Cuántas veces lo he dicho? Si me pagarán por cada vez que digo que si puedes coloca cajones interiores en los módulos bajos, esto va a ser la solución a poder acceder fácilmente a todo tipo de los artículos, a todo tipo de artículos que tengas en tu despensa. Si es cómodo en el cajón de arriba, que también lo digo siempre, imagínate en el cajón de abajo poder recoger el producto que necesitas, empujas, cierras y la cocina va poco a poco a su sitio. Quiero seguir por la parte de abajo. Ahora os explico la zona superior. Dos grandes gavetas de 90 centímetros. 90 centímetros de ancho, pero lo voy a colocar aquí. Lo interesante de estas gavetas es la profundidad. Es nuestra configuración de profundidad total 73 centímetros. Fíjate dónde está la separación. Espera, que cierro este. Fíjate dónde está la separación del cubertero tradicional, los 48 centímetros y el espacio que tenemos en la parte de atrás. Acostumbrado a ver en otros programas un espacio de unos 5 o 6 centímetros. Fíjate qué cantidad de espacio tenemos aquí. Cómo se nota que es una gran gaveta. Se notan los cuberteros, pero claro, cuando abres este cajón, es que se ve, se ve enorme. Me encanta el interior en grafeno oscuro con la alfombrilla. También a juego en grafeno y un gran, gran espacio, mucha capacidad para poder almacenar. Encimera en Decton. Me encanta además esta beta que, por cierto, antes te dije que era un roble que no existe. Me mezclé el roble con la encimera. Es el roble sincro, nuestro roble sincro. Y además queda muy bien porque ¿qué hicimos? Que lo hacemos últimamente siempre que tenemos una isla o una península delante. Colocamos también el interior en el mismo acabado. ¿Por qué? Lo primero porque cuando está el módulo abierto, que entiendo que cuando sacas de lavavajillas todos los vasos o cuando estás trabajando, queremos que se vea exactamente igual. Pero sobre todo porque aquí delante tenemos una barra que la veremos más adelante. Cuando tú estás sentado en esa barra, estás viendo la parte de abajo de este mueble. Entonces, que sea también en madera consigue construir un volumen completo y queda muy bonito. Una gran campana. Hemos visto el modelo de Helica, el modelo Boxing Plus en color metal en acero muchas ocasiones. Pero esta vez tenemos la oportunidad de ver este nuevo modelo que viene en color negro. Yo creo que encaja este proyecto perfectamente. De hecho, hace juego también con la gola de los módulos altos. Interior en madera, como te decía, módulos de 48 centímetros en la primera parte. 52 centímetros de separación. 36 centímetros de altura para estos dos maleteros. Importantísimo en este tipo de proyectos recubrir con este estante para que no se vea la parte de abajo del mueble y todos los cortes. Y lo bueno que tienen estos módulos es que llegan hasta la parte de atrás. Te dan los 62 centímetros de profundidad, lo cual te genera un espacio de almacenamiento ahí arriba buenísimo. Así que, aparte de que este tipo de cocinas, cocinas puente, quedan muy bonitas, sobre todo si se mira hacia el salón o se mira hacia una zona de estar como estamos ahora, también te dan mucho almacenaje porque te dan como la primera zona de uso rápido de todos los días. Y luego tienes arriba como una despensa en la parte superior para seguir guardando más artículos. Te decía también al principio del vídeo que medía 3,85 metros desde aquella pared hasta aquí. Pero es que en la parte de atrás se crea un triángulo que además se ve muy bien aquí en el suelo, en la plaqueta del suelo. Se ve perfectamente. Fíjate qué triángulo hace aquí. Hace un triángulo muy grande. Claro, todo esto va ganando. ¿Qué ocurría? Teníamos que tener mucho cuidado porque al abrir el frigorífico, que te lo voy a abrir ahora, por eso tiene aquí esta tapeta, teníamos que garantizar que se abriera los 90 grados para poder acceder a los cajones que hay en el interior. Esto era importantísimo. Dani, una cosita. Quieto, ahora que estás con la nevera abierta, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre las medidas y los interiores de los frigoríficos de integración? Lo voy a intentar hacer rápido para que no pierda temperatura el interior del frigorífico, pero es muy buena pregunta porque nos lo hacen a menudo en el estudio. Como puedes ver, este es un conservador. Solamente frigo, no tiene congelador. Así que nos podemos permitir el lujo de perder un poco de medida. 48 centímetros, medida útil en el interior, ya en el interior. Y un metro 63 también medida útil en el interior. Y claro, como es solo frigorífico, nos da mucho espacio. Y dices, claro, es solo frigorífico, pero ¿y qué tengo que tener? ¿El congelador en otra parte? ¿Tengo que irme a otro punto de la vivienda para tener congelador? No, no hace falta. Se puede solucionar. Hemos hecho la triple torre que tantas veces hemos visto, pero esta vez en vez de colocar debajo el lavavajillas o la lavadora, hemos colocado un congelador que nos da los tres cajones que vendrían en un congelador tradicional de un frigorífico de integrar. Así que con esto, congelador, horno de 45 y microondas, hacemos esta triple torre y le damos servicio al frigorífico. Solamente 3,85 metros. Y como has podido ver, fíjate cuánta capacidad tiene esta zona de cocina. Ya avanzamos en el vídeo de tendencias 2023, que este tipo de cerramientos con un montón de diversas formas sería tendencia para este año. Unir, pero a la vez dejar separada la cocina con el salón, sabíamos que iba a ser una de las tendencias. Como también sabíamos que iba a ser una de las tendencias utilizar el papel pintado en las cocinas. Que dicho así a priori suena como algo muy loco, pero fíjate qué bien queda en este tipo de proyectos. Es que hay proyectos que te queda perfecto, que están diseñados para poder utilizar el papel pintado. Muy lejos de las zonas de agua, muy lejos de la zona de cocción y protegiendo todos los frentes de salpicaduras con la encimera cuando hace falta. ¿Cómo es esta península? En la parte de adelante donde se concentra toda la zona de aguas. Lo primero que quiero que te des cuenta es la máxima simetría. 45 centímetros, 45 centímetros, 45 centímetros y 45 centímetros. Cuatro frentes exactamente iguales. Y el primer frente que vamos a ver es el lavavajillas que comienza con una regletita, un frente de ajuste contra pared para separarnos un poco. Evitar que si alguna vez vienes con algún plato con algo con agua se salpique la pared. Aquí tenemos el lavavajillas. Dani, una cosita. En anteriores proyectos vemos como el frente de lavavajillas trae una pieza de ajuste en la parte inferior. En este caso el frente va de una sola pieza. ¿A qué es debido? Bien visto, bien visto. Normalmente en otros programas sí que podemos ver que aquí en la puerta del lavavajillas hay un corte que siempre explico que es porque nuestra pata mide 6 centímetros y tiene que haber una diferencia para abrir la puerta. Pero bien visto que la simetría es tanto hasta la puerta. ¿Qué hicimos esta vez? ¿Por qué se puede hacer solo con un frente y no hace falta esa pieza de abajo? Porque es puerta deslizante. ¿Qué es la puerta deslizante? Mira, me he dejado aquí este pequeño abridor de color naranja para hacerte la prueba. Mira, casi cerrado lo coloco aquí. Yo lo aprieto como una pinza. Y mira, voy abriendo, voy abriendo, voy abriendo, voy abriendo. Fíjate, fíjate, fíjate qué separación. Fíjate qué separación más grande cuando llegamos a este punto. Vuelvo, 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 vuelvo. Y ahí justo. Eso es lo que es la puerta deslizante. Lleva un sistema como de guías en el interior en vez de venir anclado y lo que hace es que cuando una baja, la otra desliza hacia abajo. Por eso ya no nos hace falta ese frente de ajuste. Muy bien visto. Dos piezas de 45 centímetros. Dos carros extraíbles. Súper cómodos si tienes espacio porque empiezas a cocinar, tienes que pelar, lavar, te sobran mondas, envases fácil. Cubo y cubo. Uno un poco más grande que el otro. Puedes dejar la tapa dependiendo que vayas a guardar o que vayas a tirar en cada uno de ellos. Y te decía, ahora te enseño el grifo en la parte superior. Se ha diseñado un sistema de agua filtrada. Es un grifo doble que te lo voy a enseñar ahora. Pero aunque tú aquí veas un montón de tubos, lo que yo te quería decir es que esos dos tubitos grises de la izquierda, esos dos que están allí, vienen de otra parte de la vivienda. Porque como se reformó, se dejaron empotrados por el suelo, vienen de otra parte de la vivienda en donde está instalada la máquina de filtración de agua. Ya se dejó pensado. Por lo tanto se ganó este espacio porque el problema de las máquinas de filtrado es que ocupan y ya no se pueden poner este tipo de carros extraíbles. Si se deja previsto y se dejan en otra despensa o en una entrada y en la tubería ya queda por el suelo, este problema se puede solucionar. 45 centímetros para la última puerta. Otro módulo con cajones extraíbles que queda perfecto para acceder fácilmente a ellos. Qué cómodo. Mucho me gusta a mí el cajón interior. Estos cajones extraíbles son muy cómodos. Y en la parte superior un gran fregadero en acero de 70 centímetros por 50 de profundo. Tengo que decirte que este mismo modelo es el que tengo yo en mi casa. Dosificador. Y así funcionan los grifos de agua filtrada. Yo sé que cuando se instala una máquina de agua de filtración una vez ya con la cocina terminada te colocan otro pequeño grifo al lado. Bien, está muy bien, no hay ningún problema. Pero si esto ya lo tienes previsto se puede comprar un grifo como este. Por este lado es agua normal de la traída y en esta otra palanca es agua filtrada. Como ves siempre en cualquier grifo si has tenido una máquina de agua de filtración verás que el caudal siempre es mucho más pequeño. Porque el agua filtrada siempre cuesta un poco más en salir. Pero qué cómodo ¿verdad? Tener el agua filtrada aquí justo en el grifo. No tener dos piezas y tener una cocina bien compuesta. Espero que te haya servido la idea del lavavajillas y espero que te haya servido también la idea del agua filtrada. Quería compartir con vosotros cómo han diseñado nuestros clientes estas puertas correderas. Me parece súper interesante. Aquí antes había una pared completa. Simplemente una pequeña puerta para entrar en esta habitación. Se abrió un hueco de 2 metros 20 centímetros de ancho y 2 metros 15 de alto con dos puertas correderas. Porque la gracia de estas puertas es que tú puedes abrir esta primera zona y dejar el otro fijo. O puedes cerrar esta y abrir la otra. Dependiendo qué te interese más para qué zona de la cocina quieres comunicar, quieres transitar. Primera zona que se hizo. La primera abertura. Imagínate la luz que tienen ahora y la comunicación que tienen con la cocina. La segunda zona era esta. La puerta de entrada a la cocina estaba aquí atrás pegada. Y aquí puedes apreciar lo que te explicaba antes de la forma triangular del falso ángulo que hace la zona del frigorífico. Fíjate aquí qué bien se ve. Se volvió a hacer lo mismo. Se abrió un hueco de 1 metro 15 centímetros para poder acceder a la cocina fácilmente desde el salón y también desde la zona de estar. 1 metro 30 para una única hoja de ventana. También era una de las peticiones que tenía nuestro cliente con su reformista. Y ahora que la veo toda esta luz entrando en la cocina con dos grandes ventanales tengo que reconocer que me gusta mucho. Quiero explicarte los pasos que hemos diseñado y cómo es esta península porque también guarda varios secretos. 2 metros 15 de largo y 1 metro de profundidad. Con la zona que teníamos para trabajar nos valía muy bien a cada lado del fregadero pero necesitábamos o queríamos una barrita en la parte de atrás. Aunque ahí hay una mesa y se puede comer cómodamente pero como digo siempre para desayunar para tomarte un café si estás tú solo creo que una barra incluso para acompañar al cocinero o la cocinera es una pieza fantástica dentro de tu cocina. 90 centímetros de paso 30 centímetros de vuelo y 1 metro 50 en esta zona porque se instaló este módulo de 60 centímetros con apertura hacia el salón para también darle servicio a esta zona. Y quiero que te fijes porque queríamos hacer algo con la parte de atrás de la península. Hicimos toda esta parte de atrás en madera. ¿Recuerdas? Hace un momento hemos estado en aquella zona y era blanca completamente. También nos gusta hacer mucho esto con las islas y con las penínsulas porque desde aquí detrás se ve toda la madera conectando con los muebles altos. Y aquí es donde yo te decía que si estás sentado tomándote algo estás viendo también la parte de abajo de los muebles altos. Por lo tanto era muy importante hacer toda la composición en madera. Oye, espero que te haya gustado tanto como a mí este proyecto, esta reforma integral. Espero que haya escogido muchísimas ideas. Si quieres terminar con una sonrisa en la boca, quédate hasta las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Cómo hemos integrado los congeladores? Y perdón, perdón. Perdón, que me pillé. Y también avanzamos que pa'l pelpi. Otra parte de la vivienda. Es que está solo pegado. Mira. Vale, vale, que hemos flipado. Que simplemente se ha desencajado. Ahora lo encajó y todo solucionado. Aquí el que rompe, paga. Pero no, solo se desencajó.